El día de hoy vamos a explicarles todos los accesorios que tiene esta espectacular Toyota Hilux Revo 2022. Un vehículo que cuenta con un motor 2.4, 160 caballos de fuerza y una caja de 5 velocidades. Empecemos por la parte delantera. Instalamos un winch de 9500 límites. En este caso también tenemos la opción de huella sintética. Recuerden que la huella metálica tiene qué ventajas. No hay que tener tanto mantenimiento, no hay que estar tan pendiente de su limpieza, soporta un poquito más de exigencia. A diferencia de la sintética, la sintética cada vez que la ensuciemos hay que limpiarla. Pesa menos, estamos hablando casi con la diferencia de 15 kilos. Es mucho más fácil de manipular y más segura. En el momento en que se rompa, no se genera el lácteo, es que se genera la huella metálica. Como podemos ver, hicimos una pequeña apertura para poder tener acceso tanto al gancho como a la huella. Y también pusimos una bandera en la parte posterior del bumper, porque el cliente nos solicitó que mantuvieramos la línea original del vehículo. También pusimos un porta placas, el cual hace que estéticamente se vea mucho mejor la camioneta. Cuando necesitamos operar el winch, lo que hacemos es subirlo. Y pues acá podemos trabajar revisando la huella y todo demás. Podemos revisar el focador, que todo esté funcionando en óptimas condiciones. Al terminar de hacer el uso, lo que hacemos es bajarlo. Y queda la placa en la parte donde viene original del vehículo. Eso también nos permitió no tener que buscar dónde reubicar la placa, que quedara estéticamente bien. Entonces se hizo todo con la finalidad de cumplir las expectativas del cliente. También instalamos la caja original del winch en esta parte, para poder tener acceso cuando necesitamos el uso del control alámbrico. Recordemos que este winch cuenta con dos tipos de control, tanto inalámbrico como alámbrico. Dado el caso de que se llegue a perder, acabar la batería, podemos funcionar y manipular el winch con el otro control. En la parte inferior de este vehículo instalamos un skid plate, el cual nos permite proteger el tren motriz de golpes. También de que ingrese el barro directamente al radiador. Tenemos el radiador del motor y el aire acondicionado empieza a ingresar, se empieza a acumular todo ese barro ahí y con el calor emitido por el motor se vuelve como un ladrillo. Entonces vamos a tener problemas de flujo de aire y se puede recalentar el carro. También nos va a tocar limpiarlo constantemente y hacerle mantenimiento. Entonces el skid plate también nos atreve con eso. Se instaló una suspensión Doinsons Twin 2. En la parte frontal hay unos espirales que puedan soportar la carga constante del winch y la bandeja. Y en la parte de atrás, como el cliente necesitaba aumentar la capacidad de carga, se instaló un quick ride. Para mantener las exploradoras originales que vienen en la defensa, pero también mejorar la visibilidad de esta camioneta, lo que hicimos fue instalar en el capó unas exploradoras Baja Design Squadron Sport. En la parte de arriba tienen profundidad y en la parte inferior, expansión. Teniendo en cuenta el lift y las necesidades de nuestro cliente, instalamos unas llantas 275-65 RIN 17 Pirelli Scorpion All Terrain AT+. Estas llantas son ideales porque este vehículo transita mucho en vías pavimentadas. Entonces esta llanta tiene muy buena evacuación de agua, cuando el pie está húmedo, tiene muy buen agarre y también permite tener mejor frenado. Pero cuando vamos a zonas donde hay rizado, alguna presencia de barro, también lo expulsan muy bien y trabajan de una forma óptima.